El infrahumano, ex-pectro del infierno, maldita sabadina Mi amigo está así Yo, está así ¡Bien! ¡Aquí dijo el otro! Estamos con Sergio Freire compadre, claro que sí El Festival de la Sandía, la Torre del Show, reporteando para todos ustedes Junto al grande, el humorista de esta noche, día viernes, 18 de enero ¡Zúmpate! Sergio, ¿cómo estás compadre? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Muy bien, oye, empezó súper así como bajo de ánimo el público, ¿o no? Mira, no, es que por lo general lo que uno hace es que calmar a la gente No pueden estar arriba en el stand-up, en la música sí Entonces se logró una comunión súper buena, encuentro que se escuchó todo, se pudimos hacer el show completo Creo que partió como de menos a más, pero eso es así, uno lo hace así ¿Se va a decir que Sergio Freire logró su objetivo del día de hoy? Sí, sí, porque no esperaba, uno cuando hay tanta gente como la que vi hoy día Todo se puede descontrolar, uno nunca sabe lo que va a pasar Y creo que el objetivo es que salimos airosos y la gente se rió y lo pasó bien Y eso me deja feliz Tuvimos un pequeño error, un pequeño error de micrófono ¿Cómo te toma esos errores en escenario así? En el momento me enojan mucho, pero cuando los logramos pasar, después uno dice Oh, qué bueno, que sabemos salir de un problema como ese Se demoró Y después salimos bien ¿Te ha tocado ese mismo error, pero con mucho más tiempo? No, primera vez, así que hoy día fue una... O sea, un poco, una nota baja para la producción del festival de las entidades, ¿no? ¿Te la jugáis? Mira, primera vez que me pasa, pero salimos jugando, eso es lo importante Un saludo para el programa Un saludo para la torna en show Que les vaya muy bien y yo los veo siempre Aquí, así que hoy día en el baño Como el grupo de los padres, lo digo en el baño Que les vaya muy bien y yo los veo siempre Y yo los veo siempre Mi vida salió en el baño Y yo los veo siempre Que le dijo su momento Que le dijo su momento En el baño Que el día volverán Y te adsorna en el baño Que le dirán tanto el amor Con pollo, padre Con pollo, directamente de santa feria así es el festival de la sandía mirando la primera jornada día viernes 18 de enero dos mil diecinueve que lo dice que lo dice y andro dedos mágicos o yo empezamos con si algún día volverá no te voy a pedir que me hagas en la mano y me dirás hazme el amor te perdone mi corazón vive tranquilo sin rencor lo vamos a hacer y me marcharé no tengo partido entonces todo el escenario todo bien super a gusto super a gusto mis compañeros felices ya estamos arrancando esta semana la gira entonces finalizamos con una gira en argentina y vamos a estar chato me imagino yo queremos llegar a la casa al final de la gira hemos recorrido muchos festivales esto con la santa feria falta uno muy importante que un momento que tuvo igual dice mucha entrevista en la televisión y que reclamaste un poquito que qué pasa con la alcaldesa que no te tira la 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 palabra así como vamos vamos y te invita a viña un problema conjunto pues a nuestra cosa de nosotros tenemos que visibilizarlo me carga la entrevista hermano estoy haciendo un careta aquí al frente tuyo dando entrevistas entonces buena onda pero no me gusta no sé que hay un trabajo en conjunto que hay que hacer para poder llegar a ese festival el cual a mí en lo personal no me me da nada no es un objetivo llegar a mí no para mí un festival más igual que el festival de la santa yo creo que tenemos que hay otras cosas más que hacer que plantearse no te sentí atacado como dice la farándula porque la farándula me da lo mismo tu sabes que la farándula es bueno para echar la farándula ya lo guía ya lo guía con fuerza queda el truco no lo guía el truco, queda el truco, queda el truco compadre un saludo para la torna del show programa juvenil que está comenzando la prueba de cámara gracias a la gente que nos está mirando ahí, un abrazo gigante de toda la banda de esta feria excelente no me voy a ir comiendo salud para toda la gente de Payne en San Bernardo, mi familia que estamos reunidos ¿dónde está la familia? acá la familia, ven acá la familia pues allá, allá, allá la familia, allá, allá yo las veo hermano, primo, sobrino, hijo y el festival excelente ha venido 5 años más o menos allá y cada día mejor a más así que los felicito a la municipalidad muy excelente idea que no fumen aquí adentro para los que no fumamos así que chévere ¿está bien? muchas gracias, cuídense hemos pasado excelente, un gran festival con grandes personas, ha sido increíble la experiencia los básquet, Ráfaga, estamos esperando Ráfaga, la cumbia es lo que mueve aquí a la gente Rodrigo soy de Peñalolén, de Santiago si Santiago estamos pronto a Ráfaga bien un saludo a todos Santiago super, super bien, los básquet, me encantaron super vine a ver a mi sobrina que esta participando en la categoría María José Quiroz María José que te vaya super bien te queremos mucho y te apoyamos siempre muy bien espectacular, esperando a Ráfaga ahora obvio, obvio sigue, a morir, a morir, a morir nosotros de Águila Azul, mi amiga de Chistil muchas gracias hola hola, saludos bueno queríamos mandar un respetivo saludo a Águila Azul venimos a ver a nuestra vecina que es Jocelyn Videla la cual alcanzo allí, esperando el resultado, a ver como le va bien, 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 nada que decir hoy día sigue, a morir vale, gracias chau chau